Necesito tanto yo de ti Que en mis sueños yo te amé, que yo te amé, que yo te amé Estás enamorada de alguien y me duele el saber que no soy yo, que no soy yo Si vienes a mí, en mi imaginación, explota mi corazón Siento mi cuerpo volar, siento el suelo no pisar Estoy lleno de pasión, estoy loco por tu amor Quiero volverte a llamar, a llamar Quiero tanto tus besos, retírame este castigo Me mata los deseos de hacer el amor contigo Quiero tanto tus besos, retírame este castigo Me mata los deseos de hacer el amor contigo Si vienes a mí, en mi imaginación, explota mi corazón Siento mi cuerpo volar, siento el suelo no pisar Estoy lleno de pasión, estoy loco por tu amor Quiero volverte a llamar, quiero volverte a llamar Quiero tanto tus besos, retírame este castigo Me mata los deseos de hacer el amor contigo Quiero tanto tus besos, retírame este castigo Quiero tanto tus besos, retírame este castigo Me mata los deseos de hacer el amor contigo Quiero tanto tus besos, retírame este castigo